está grabando hola que hace está grabando pues más vale que esta vez si este licenciados de internet vamos a jugar megaman chipugueto el más mejor de todos los megamanes en gamecube a mi preferencia personal links es el mejor megaman este y el combat mission exactamente no este está mejor el command mission nunca lo jugué pero vamos a jugar megaman chipugueto antes de que se empiece a ir todo a la di que ya tenemos como una hora queriendo jugar y es hora que no empezamos así que neogame yo iba a decir algo más links a ver espera esta es la pelea final del primer juego ah válgame y megaman así chipugueto que curón sí felicidades esas son puras mentiras abusamos puro ¿cómo se llamaba? el magnetic shock puro magnetic shock pero pues es megaman links megaman dice no morros así no pasó y pues si tú le quieres alegar a megaman links allá tú yo yo sé mejor que eso bacana y así fue que megaman megaman y yo salvamos al mundo links tú no estabas no digas la triple W esa temporada fue muy mala sí entonces estábamos ahí pues aburridos y cansados y alguien dice ah ya quisiera yo que regresara a la triple W ¿qué? ¿qué? ¿mucho que hacer? ¿o qué? ¿o qué? ¿sigues mariconeando ahí? tal vez su mejor no voy a hacer traducciones niños y niñas licenciados este este juego es un híbrido muy raro sucede entre el primero y segundo Battle Network por alguna extraña razón así se cuenta fue como sucedió por lo que he leído en el Complete Works así de que no pues fíjense licenciados patrones de Capcom que el Battle Network es todo un éxito los morritos lo están comprando quieren los juguetes que hasta ya va a haber anime el anime el anime ya existía links de hecho esto fue esto fue antes de que saliera este juego lo que estoy contando ah perdón durante la producción de este juego entonces decía de que ajá entonces a los morritos les gustan los RPG así es ajá 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 hagan ese mismo juego pero con el estilo de Megaman viejito y hagan lo difícil como una menta de madre y tal por eso tenemos este juego felicidades vamos a ver ah mira nos mandaron a checar el mail otra vez links puras de esas pues sí que esperabas licenciado de Dex pero qué pero pues sí esto es lo que van a esperar no es un RPG como el de Game Boy este va a ser con Megaman clásico ajá no sé qué le pasa a la gente que no no tienen la más mínima tolerancia al cambio el juego está chido que no se parece ni a uno ni al otro pues qué tiene también tiene como elementos tiene como elementos metroidvania güey por el internet normal hay mucha ruta sí pero pues qué tiene es distinto familiar pero 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 original familiar pero diferente igual pero diferente exacto como dicen en mi rancho es igual pero diferente y pues qué tiene malo mientras mientras se sea divertido el game play ajá pues que acuérdate que vivimos en la época en la que todo mundo se queja de todo es la es la edad de los trolls de internet links ven a checar tu asombrosa selección ah hablando de eso pues hablando de eso ya ves que anunciaron un remake de metroid 2 return of samus para el 3DS ah sí escuché algo de metroid dije ah el link se va a poner a revolcar de gusto pero no supe qué fue qué fue el link de qué me perdí cuéntame anunciaron dos metroids güey ah válgame no uno sino dos válgame dos metroid prime 4 para el switch y metroid samus returns para el para el 3DS el samus returns va a ser un remake de metroid 2 return of samus de gameboy órale está chido eso y la gente está cagada la gente está feliz la gente está cagada puras mermas te digo pero la neta así de que las las compañías de juegos tienen la culpa güey por tratar de darle gusto a todos así a todos todo el tiempo hay que darle gusto a todo mundo y pues eso no se puede güey me haces saber megaman que cuentas dime hace cuenta que hubo antes de este 3D habían sacado hace unos meses un fan propio remake de metroid 2 y luego se llamaba pues nintendo le hizo un season de sys o sea lo completó el fan pero luego sacándolo el día siguiente nintendo dijo sabes que mi hijo no y la gente está cagada por eso no pues que lástima porque nintendo es la dueña de los derechos de copia hoy que quieren que ah si hagan los juegos y saquen dinero y nosotros aquí nos morimos de hambre no hay pez no links no así no funciona entonces este el co-creador de metró este el sakamoto Yoshio sakamoto dijo no yo si si supe del si supe del remake que hizo un fan pero nosotros ya estábamos muy adelantados con nuestro propio remake del mismo juego y nosotros tenemos los derechos de copia del producto somos los dueños de la propiedad intelectual es nuestro producto si te gusta bien y si no también no los nos alegra que a la gente le importe tanto metrólogo para también intentar hacer los juegos hasta ahí pero bueno hay que leer entre líneas links ya sabes ah no se nos acabó se acabó la triple W links así que cuidadito porque ya no hay nada que ver en la tele puros programas chafas mejor vayan al twitch morros un canal que se llama al raz uno nos jugaban unos morros acá bien pro los vatos puro puro megaman battle network que más hemos jugado aparte de megaman y mighty number nine nada verdad nada más que megaman puro megaman links mighty number nine es megaman también super fighting robot cállate links por favor aquí empieza a explicar megaman así de miren morros están todos bien idiotas no megaman selecciona los chipes y ok simón yo sé que tú te rifas megaman pero pues tampoco se pase no 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 este este juego tiene efecto de los elementos rpg ajá ajá saliste del nivel sin querer fue sin querer bueno rápidamente para los niños que nos están viendo que es nada los millones de personas que no nos están viendo esta madre de juego pues hagan de cuenta tiene los mismos elementos rpg que el que los juegos de gameboy así que pues van a tener que conseguir power ups para el megabuster porque el megabuster aquí en este juego empieza muy muy bien me olvidaba el control links a ver los chipes se usan con el y saltas con el a que la canción y con el b de booster y con la x tienes el stand el stand de están todos bien parados mira se para todo entonces le puedes picar al l o al r para cambiar de chipe y todo acá bien pro entonces vamos a usar el chipe este del canon adu ah que la canción ya no se jugar megaman links ya se me olvidó ya ves wey que pro ni que nada supiera megaman que ya no traigo el el v gun ay megaman megaman ah no si lo traigo mira ah bien pro ya entendiste morro me comprendes mendez o te explico ajá si se te carga si te carga la gorda te carga la gorda dice megaman y me carga a mi también así que mucho cuidadito con andar haciendo estupideces si ese es lo malo es el tutorial aquí nos van a interrumpir a cada raro cada 5 segundos esta era la época en la que todos los juegos estaban así ah tutoriales esa es la la nueva super mega pero ya no lo hacen así así de que te interrumpen cada 5 segundos es que algo pasó a principios de los 2000 wey que todo el mundo que la gente ya no no ya no le dan los instructivos no links no déjame terminar ya te digo a ver que las empresas desarrolladoras ah tutoriales si hay que hacer un tutorial donde te agarramos de la manita y no te dejamos ir a ningún lado hasta que termines el tutorial y te vamos a estar interrumpiendo cada 5 minutos y si estoy hablando de megaman x5 morros no no es un caso único no fue el caso único pero pues era es es un caso extremo y si este juego salió más o menos al al mismo tiempo que megaman x5 creo que salió un poco después porque ya ya no es este juego no es salió años después y este es como del 2002 ah este es 2003 megaman x5 si mal no recuerdo es 2001 2000 ah bueno en fin estoy muy seguro pero bueno todo se quedó esa mentalidad no el x6 lo suavizó tantito con que le picara si le hicimos como si fuera a meter en vez de que se interrumpiera pues si mira mira ah ah megaman bailando ah 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 desafiando las leyes de la física como pro como megaman su contraparte clásica exactamente puro oh que la canción puro megaman pro aquí megaman dice pro plataformitas wey plataforma pro chipugueto mira mira ah para el otro lado mijo ya tú me parece porque van a escuchar el chipugueto un chipugueto un chipugueto de veces es como su frase de cajón como su cacha exactamente pero pues se rifa chipugueto este juego debería llamarse megaman chipugueto links megaman aguanteme la parada dice megaman dice que 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 no 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 sos sos megaman aquí morro tú relax todo calmado tranquilón uno más deja que megaman megamané y no no interrumpas chipugueto y vamos a chipugetear viste que fácil ahora me voy a ir por arriba nomás para agarrar los zenys que están aquí ya ves todo fuera tan fácil links en la vida como ser megaman era nice te rifaste morro le dice megaman es bien buena onda le dice ah te rifaste morro pero pues megaman era el que estaba haciendo todo pues megaman hace todo y le dice ah lo hiciste tú ah que rifado el morro el muchacho ve ve que rifado ey aguanta no es megaman se manda solo si había algo a la derecha acuérdate de lo que hablamos el otro día que megaman se manda solo en los en el canon de los juegos megaman pelea solo o lan lo está controlando porque en el anime si lan nada más le manda los chips porque megaman necesita todo el trabajo exactamente megaman hace toda la chamba y el que se lleva las medallas es el morro feo ese este le manda los chips megaman estás poniendo tensión o me vas a dejar aquí hacer todo dice megaman este ándale pues ya vete a checar tu mail te llegó mail le dice checa tu mail un rato chipugueto ay wey porque estaba usando esos chips estos son los mejores chips si ya sé megaman ya sé que los chips que qué cuando salió este juego eran épocas mucho mejores para megaman a todo el mundo le gustaba megaman los juegos vendían y tenía su anime acá bien pro y todos eran felices y bailábamos y agarrados de la mano faltaron los tazos de megaman me agüita no hubieron tazos de megaman en ti warren wey así tengo un vago recuerdo de las que como que entre los tazos de medavoz y la tercera edición de los tazos de dragon ball z ah no links ya ha habido como cinco ediciones eso fue después de después de mis años links sorry chip hugueto chip hugueto aquí dependes demasiado de los chips eso de los años no no piqueo porque siempre que vayas a comprar unas papas acabo te salió un tazo todavía hay tazos links sí yo me acuerdo que cuando estaba morro no te voy a decir cuántos años tenía pero de hecho bueno cuando estaba morro salió un comercial de las sabritas diciendo el comercial era la de que una pesadilla que se hará realidad ya no hay tazos así que llégale a los tazos ahorita que todavía hay porque luego ya no va a haber backup chip más más vidas porque pues megaman si tiene vida a diferencia de nosotros links que estamos jugando megaman tiene vidas y hasta tiene vidas extra links hay no más para que se se te hinche la 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 sí sí exactamente chip pugeto chip pugeto güey de hecho güey estoy hablando de megaman y su época mejor y su mercadotecnia yo creo que el problema de megaman es que siempre como capcom de américa o bandai o los que sean responsables de su marketing gringo animales muy bestias para el marketing americano pues en general todos los productos japoneses por alguna razón hay gente fuera de japón que cree que la gente que no vive en japón no entiende o no le gusta el 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 arte japonés entonces dice no 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 hay que cambiarlo porque pues para que para que pegue para que pegue siempre terminan haciendo una pinche aberración más estúpida con lo que hicieron con la caricatura esta en fin links son cosas que no podemos cambiar o yo decía marketing como por ejemplo te acuerdas de los battle chips reales en japón todavía esos battle chips incluso había versiones en gachapón en qué las capsulitas esas capsulitas de plástico que le pones a la máquina dos pesos le giras y te pones una capsulita de plástico ah válgame como sabe links gracias rol gracias por nada siguen haciéndolo sigue haciéndolo bandai de esas madres pero no no con megaman ya ah órale qué cosas ay wey que vengan los bomberos que me estoy quemando links ay wey esta rola está muy buena porque no se fijaron wey que es un remix en el tema de fireman pero del megaman no así sí un día de estos la guache carlings pero esto no suena para nada fireman no al principio no al principio es como una mezcla entre el horno de land del primer baton network y fireman de megaman 1 lo voy a checar links no creas que no lo voy a checar porque si lo voy a checar eso me recuerda links te dejé tarea la semana pasada la semana antepasada la hiciste ahí está espérate ves ahora sí que me sí que me hiciste de tarea la semana pasada te dejé tarea la semana antepasada la hiciste a mí ni me acuerdo qué era o sea que no la hiciste muy mal recuérdame muy mal no la hiciste que es un hume no la hiciste no la hiciste ya no ya no más no hice la tarea no hice la tarea no hice la tarea licenciado muy muy licenciadamente mal ese no es el camino del licenciado pro no va por ahí no es el camino del mexicano del mexicano exactamente eso es a lo que aspiras en tu vida links a ser un mexicano promedio tal pero qué era el lume shory el lume shory lo que pasa es que espérame hay un jugador de street fighter que se llama daigo umehara que es entre los jugadores entre la gente que juega street fighter y de hecho juegos de pelea es conocido como el legendario daigo umehara porque es es el mejor jugador de street fighter que jamás ha existido punto entonces una de las muchas cosas que hace ese wey es que de vez en cuando tira un un shoryuken que es estúpido la defecó totalmente wey que estupidez el shoryuken ese pero no wey te pega con su shoryuken entonces ese ese es a ese evento se le conoce como umeshoryu cuando tiras un shoryuken que no tiene manera de conectar y de todas maneras conecta y tienes tiene otra otra limitación que tienes que ser daigo umehara si no eres daigo umehara no es un umeshoryuken oh que la canción ahí está que andas haciendo wey quiero saltar en el aire wey como buen megaman pro ah pero no llega wey no llega este ah pues ese es el umeshoryu links de eso te perdiste mmm que la canción la defecó otra vez se carga la gorda chipu gueto dame un chipu un chipe uh que su en fin ese era nada más para regresarse de haber sabido de hecho no hay nada ahí arriba no sé qué tanto estaba ahí de batalloso chipu gueto oh tu ocio bueno era tu mentalidad de jugador clásico de aquellas épocas que uno siempre quería ver que había hay un un virus poderoso links megaman así oh megaman aquí morro tu relax quien es megaman tu o yo a tus calladitos te ves más bonito le dice la gripe porcina wey no era la robenza aquella ándele viste ay wey el ejército es mi megaman ay wey te cárgala te cárgala está cargando la gorda links sí ahí hay uno de vida ahí el ejército sí la de mi ándele burning salamander de dónde es eso a ver links burning salamander yo me acuerdo más que una vez en el anime de salamander no de hecho salamander pero yo dije burning salamander burning salamander y no es de no es de la caricatura esta es de una caricatura es de una caricatura japonesa como te puedes imaginar pero no es esta caricatura donde links cuéntanos a ver que se que se luzca ese ese conocimiento ese conocimiento de anime me suena dinos dinos de dónde dinos de dónde te suena no sé si de el de cuál digimon links del adventure 01 wey no cerca bueno de hecho lejos no no pues ah ya sé del 02 ah no del 4 ah no del 5 ah no del 6 este no voy a decir cuando dije timers porque pensé en este en gilmón wey no pero ahí le andabas links es de digimon frontier es uno de los ataques de takuya como se llama agnimon agnimon no vi no vi mucho muy mal links muy mal frontier es el mejor es la segunda mejor la neta la primera fue la mejor porque lo que pasa es que la cuarta es más como que un homenaje a las otras tres y pues igual está chida por eso no pero con eso está bien ah con esto debe bastarle vamos a darle una cosa interesante es un juego que va en contra de toda la lógica megamanera es que te puedes barrer entre las piernas de fireman así es y yo nunca supe eso hasta muchos muchos años después links yo tampoco yo siempre me moría con eso stopu fireman stopu me imagino cuál era su lógica así que no pues son modelos 3d no sprites así es pero es el único es el triple w va a tener una nueva temporada wey estos no wey ya wey ya la triple w ya no wey ya la vimos no pero es que esta va a estar más chida morros va a tener más chida wey y todos así de mmm aduquen chipugueto ah hijo de la dick agarro hijo de toda la dick se me olvidó que hacía eso tiene años que no juego este juego links hijo de toda la dick ve hasta donde me mandaron wey hasta la puerta no hasta la puerta de entrada este 3ds 2 de este 1 de este danos 10 de estos y ese no sirve para una dick entonces candio ziroto in chipugueto entonces chipugueto wey entonces aquí el truco links es que te le acercas y le haces aduquen y él te va a hacer esa wey a que no se barrió el morro viste ay hijo de toda la hijo de toda la es un jefe muy difícil fireman para ser el primero en este juego la neta es una de las se me hace a mi que este network transmission es más difícil que incluso muchos de los meme clásicos si al menos al principio al menos al principio si porque luego ya grindeas power off y hp memories y chipugueto cuando tienes todos los chipuguetos ya está más más pro no te vendes con kids ay hijo de me barré yo me quité wey que quiere de mi ah si me imaginé si me imaginé que esto iba a pasar links con el primer jefe iba a pasar todo este episodio va a ser en el primer uh que la canción espera si que no hemos llegado a ningún lado no hemos podido grabar links vamos a tener que echar todo otra vez ay no me puedes picar start para brincarte esta no le estoy picando start al menos esta parte no se puede brincar lrb ya lrb ya no lrb a start y y a ver deja ver si le puedo picar derito ya ya derito wey ya wey start in chipugeto ahí tenía que ahí tenía que decir chipugeto si no no exactamente chipugeto y así se debería llamar este juego debería llamarse megaman chipugeto aduquen apara papu yet epepep tu yet bacana no 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 vomites en el live stream wey en el live stream ya ya tengo ya por si tengo con los vecinos que contratan karaoke los fines de semana madre mísima que asco cantando ay dios mío por qué con micrófono así que se escucha todo bien y te vas porque no puede ser pero qué necesidad diría juan gabriel oye links supiste que se murió juan gabriel si se murió juan gabriel links ya ay es wey por esos chistes recurrentes no tenemos seguidores ni nadie que nos vean ok calladitos se ven más bonitos morros ahora sí ahora sí links a la buena hay que grabar el juego lo primero que voy a hacer va a ser grabar no le toques no le toques ahí morro porque no te cae la chota estoño el de la barrote si megaman ya sabemos no se agüite mi megaman no se agüite wey este qué iba a decir qué iba a decir ah sí un mechorio chipugueto chipugueto megaman un mechorio chipugueto así se va a llamar el próximo juego de capcom acuérdate de milings creo que esa es una canción de juan gabriel ah no es háblame de ti no acuérdate de mí chipugueto chipugueto sí ya sé ya sé ya sé megaman yo he jugado megaman antes megaman no te agüite no puedes quitar el tutorial nociones ni nada verdad no es parte de la historia lo hacen eran eran vatos pro que hacían que escondían el tutorial en la historia y todos así ay wey qué pro los vatos pro wey no más no más el único vato en el grupo el único juego que se saltaba el tutorial era el star force 2 que le pregunta el omega 6 al Gio wey ¿te acuerdas cómo pelear? y ya puedes dirás que es mon wey ya cuando te saltas el tutorial así los hacen ahora porque ya la gente como que se quejó mucho durante esta época de los juegos de que estaban demasiado fastidiosos los tutoriales y ya dijeron ya pues ya la vamos a dejar ahí para que ya cállense morros cállense yap yap chipugueto yap 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 chipugueto chipugueto se me olvidó que no era esa wea me llamaban desafiando las leyes de la física ay no más chipuneto es un chipe más pro links el chipuneto di que si wey déjese preocupar chipuneto puro chipugueto esa misteridata ajá por cierto se me olvidó hp los tengo que usar que los los este los power ups ah si mira los tengo que usar de haberse ah no tengo 1 y no tengo power ups left y no tengo armor entonces no no tengo que equipar el el hp memoria te arma wey chipuneto chipu chipu chipugueto todos los chipuguetos links vamos a agarrar todos los chipuguetos del mundo no te no te vayas no te vayas a meter hijo de toda la link se metió link se manda solo pinche megaman yo también como se me ocurre tratar de mandar a megaman wey a quien se le ocurre ya te vi morro ya te vi chipu chipu fuga si te vi no creas que no te vi porque si te vi morro te vi una pregunta que usas para jugar con tu game que cable no wey pero como más la imagen usas cable compuesto o cable componente en este el componente no existe en estados unidos nada más salió en japón en algunos y por un rato luego lo descontinuaron pero no estoy usando ninguno de esos dos links estoy usando una cosa que se llama scart que es de hecho un estándar europeo pero funciona aparentemente funciona con todas las consolas viejitas uy wey casi me caía porque le pregunto por la calidad de imagen pero si salió el cable si salió el cable componente del game en esta región ah si bueno si donde no salió fue en europa así que los americanos tienen soporte nativo a scan progresivo orales y los europeos no los tienes que forzar ah que la canción espérame links si puedo agarrarte juro que si puedo agarrar ese chipe ese chipe no yo si te creo wey sigue tus sueños wey ah 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 ya tranquilo wey te va a dar un neurismo no se que sea eso pero simón links mira te digo todo es todo es oh que la canción no te da una embolla wey todo es cuestión de la técnica links tienes que tener la técnica de vato pro si la técnica de denme madrazos péguenme quitenme vida wey oh tú no te dejes de preocupar links cuantas veces te he dicho no te dejes de preocupar chipugueto viste facilísimo el chipugueto ese chipugueto no fue tan fácil pero pero pues la lucha se le hizo links es lo que importa en la vida hacerle la lucha el chipugueto y hacerle la lucha por eso wey por eso vamos contra la triple W porque te encanta la lucha libre exactamente y ya vimos megaman extra vida extra ah megaman con sus vidas extras una misteridad enorme chipugueto y chipugueto otra vez más chipugueto ah no me dio chipugueto 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 le das megaman tú le pegas y ahora si que no te mate fireman por favor ah no no te falta hacer el escenario exactamente links me encanta la música de este juego por cierto muy chula ay wey le pegué y por cierto no se como ni por qué links pero el video SCART se mira mejor que el video componente por algún motivo aun cuando se supone que el componente es más nuevo y es más chulo al menos para este tipo de consolas viejitas el el video SCART se mira mejor pues mira he visto nerds en internet peleando pelearse por este tipo de cosas y un lado europeo dice el SCART justamente se ve mucho más nítido y mejor la imagen y el lado gringo sí pero 50hz no 60hz son 60hz esto está 60hz esto es puras mamadas no se vayan a chillar al panteón dile a tus compas no no son mis compas son puros nerds de internet un día en un tema que me topé hace ya muchos años no está bien bien hijo de la dick se me patapió la de esta del de este entonces aquí sube 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 que sube sube megaman sube megaman ay 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 tengo un mega tengo un megaman que sube y que baja ah que la canción y que no uy que la canción aguantenme vamos a tener que recurrir a métodos arcaicos links no tenemos chipu esto responderte y disparar con el con la pistolita con los limones wey los limones hay que ver así se me acabaron los chips links si puro limonazo limpio es para que se llene la barra del custom no si pero pues mientras eso mientras esperamos a que eso pase uy que la canción por eso de esta madre tienes que dar prioridad a mejorar el megabuster en cuanto le saquen los power ups exactamente links sobre todo sobre todo el ataque y el rapid supongo la canción denme chipu gueto no me dan chipu gueto links mi agüita pues agüita ese wey agüita te importas de las venas y este otro wey también te va a partir la madre otra vez oh viste que no me hizo nada está todo fríamente calculado links nomás una cachetada ya jugando morros chipu gueto chipu gueto chipu gueto bro chipu gueto ok como vamos a hacer esto tengo un chip gueto tengo un chip tengo tres de estos me carga la gordo que la di puras mermas tengo links no esto no va a funcionar pues el stone body nomás para ¿qué hace esta wey? de defensa ¿no? si hace ese piedra wey ah válgame pones duro no links es un estream para toda la familia link podemos enseñar esas cosas aquí con ese chip megaman se pone duro ¿qué quieres que te diga? es que no lo vamos a enseñar aquí links es lo que te digo yo este ¿y me quitaron todos los chips o los randomizaron todo así de a la dick morros? no tengo se hace que los randomizaron así todo a la dick morros todo a la dick morros madre mía willy pues ni peslings tendremos que hacerlo con esto y los treintas sandrio y el stone body no ¿verdad? no la dick con el stone body entonces sí también ¿tú qué? ¿tú qué morro? ¿tú qué? no, nada no, yo le decía al fireman execute ah, pues sí chip ay, güey ay, joder la dick me la catafixió ay, joder ay, joder ¿cómo sé cuál es el que va a ser? ah, me tengo que esperar arlin no sé pero yo que te iba a decir pone el stand-by para ponerte el chico de vida pero un poquito tarde links te tardaste a ver este de 10 no sirve para una dick este quita 80 50 40 pero los tira bien cerquita tiene brazo de nena megaman así de ay, ya que te tiro pues güey está bien mira el morro está bien flaco ándale pues le voy a dar chance a nomás porque es megaman ay, joder toda la oye, hijo de la ay, joder ahí te ve ve güey me pegó dos nada más y me mató de dos de dos hits este no vamos a cometer el mismo error links porque ya me harté de estar leyendo las mismas güeyas entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a salir pero el niño quería jugar jalarse pa' huera tienes que hacer play jack out para mientras sea jack out y no jack off link stream pa' toda la familia links toda la familia la familia no sabe inglés soy bronca fireman eh fireman eh ¿qué dijo links? fireman eh ¿y eso qué? en español ¿qué significa? fireman eh hombre de fuego eh ahí la llevas links ahí la llevas vas a llegar lejos bomberito eh ¿y qué? ¿y qué? bomberito de fuego ¿y qué? ¿y qué güey? pues no sé así dijo ese güey ah viste viste a puro pedrada macizorra puras pedradas megaman mayo piedra ahorita te voy a enseñar un tic links que aprendí en el en el ¿verdad? oye que sí güey ah voy a hacer puras mermas puras pendejas estoy casi seguro oh ¿quieres aprender sí o no? ah pues simón supongo no quieres aprender no sabes de lo que estás hablando ahorita vas a salir nada más tratando fastidiando la existencia sí links fastidiando la existencia de él mira megaman desafía las leyes de la física era ah va a decir que tú puedas hacer eso atravesar paredes ah ah no gastes chips güey no pues los los que quiero son los los puros cañones eso es lo único que necesito la neta al menos cuando yo jugaba este juego mi vida se basaba en cañones pues es que los chips de cañones eran más ese es más útil en este juego ay hijo de la dig me pegó maldito desgracidad yo diría guarda lo mejor los cañones para para con fireman eh sí eso es ay hijo de la dig me caí güey no puede ser que me caí en megaman megaman que puede ser güey así te vuelves mediocre siroto hijo de la dig hijo de la dig cuántos ah pero es que no tenía cañones así que es mi peso clink clink ah por cierto no tengo ningún power ups ah no tengo ningún power up vale dig en fin en fin ah pera 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 ¿qué es ahí links? aquí sigo ah bueno no tengo ítems subchips sí 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 no tienes que comprarlos con el otro güey del afro ok en fin sí sí en fin ah sí te vi no creas que no te vi porque sí te vi hijo de la diga no me pegó no me pegó güey se me bajó el fan rating puro ahí sí te están pegando ay güey sí está está fuerte esto puro plataformeo hardcore güey órale métale a ver métase ahí en las paredes anchas a estrechas te diga no qué pasó por desesperado no links tenemos que hacer esto por por la ciencia megamanera métete entre puro muro estrecho güey no qué pasó links es un stream para toda la familia te recuerdo una vez más pues es que esa es la ruta que tiene más ítems y no sé qué tagaderas ay mira ya tengo 30 chips de de esta güey quiero más qué bueno güey síguele ah qué desgracias no vi esa güey malditos desgracias ah está estratégicamente colocado para fastidiarte la existencia te digo este son los más difíciles pero el niño quería jugarlo ah terco ya sabes ya te la sabes que a mí no 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 me intimidan esas cosas y está bailando roll eh vela ah ah pasito tun tun pasito tun tun pasito tú qué güey tú qué este vamos a usar esto mejor no quiero gastar los chipugueto los del canon el macanon sigues ahí links sí sigues ahí está grabando eh denme chipugueto maldita sea chipugueto hoy les presentamos maníacos los tips más pros de megaman network transmisión transmisión imagínate maníaco te vamos a enseñar a jugar megaman estas graficotas 3d como real gráficas cell shading así con pronunciación bien pro y bien cell shading y los licenciatarios licenciados de capcom se la rifaron se la rifaron exactamente lograron este cosechar todo el poder del gay que humorosa bien pro los de capcom ah perdón maníaco es cierto con un estilo visual excelente que ya hemos sabido apreciar en megaman está más allá de todo lo que había soñado imaginado y alucinado maníaco imagínate lástima links que es mi última vida entonces me va a cargar la diga de todos modos vivieras así así que mire maníacos mándenos un corro de voz podrá ser a fireman ay hijo de la diga que me pegó ay como se que coño se supone que tengo que hacer ahí en fin otra vez links en fin no está abierto ya la tienda de hicks a lo mejor pues sí está abierto ándale pues vamos a comprar algo links os digo que son una pepsi no que pasa porquería algo así dijo déjate quejarla dijo que sí güey que simón que vamos a la a la tienda de chipuguetos a ver mini en en mini en subchip este aquas cenis cero no tengo cenis qué pero si me salía yo creí que tenías lucía a menos de que te quiten cenis y no acabas de senda qué untada de chantillena qué untada de chantillena en la piola es esa regresen mis cenis links no así no juego yo así no me llevo o sí porque yo dije si compramos un minier que ya le hicimos pero pero pues no alcanza el presupuesto la señora que vive con lanza puso muy piedra con el dinero mira ya tengo 40 chips links ya cállate a la ¿está repitiendo el tutorial? sí pues no te había salido a grabar el juego sí estamos atrapados en un güey güey creo que estamos atrapados en este limbo hasta que pases el fireman ándale pues sí qué pez ya habíamos hecho todo esto megaman habíamos habíamos quedado que esto ya estaba hecho megaman qué pasa aquí a ver qué pasa no megaman no así no así no nos llevamos güey en fin pues vamos a tener que volver ahí les va un tip promorros este no que no les hagan game over porque hay que repetir todo aún si habían grabado así que peluquín peluquín güey siempre me castró hablando de nintendo mania y que es un nintendo digo este juego está muy bien pero de todas formas siempre me castró yo creo que el battle network 3 que salió al mismo tiempo le dieron más la calificación por ser rpg y ahí está buena calificación solo por ser las plataformas ay pues sí pero tú también para qué le andas haciendo caso a la gente que no escuchaste a los protocompas es que era un era un morrito déjame terminar era morrito sí déjame terminar por favor ajá sí puedo puedo me permite este al final de cuentas las únicas palabras en las que puedo confiar son las mías así que lo que digan esos güeyes felicidades muy su gusto muy su opinión este y pues sí bien por ellos akirume akirame nuna akirume akirume ahora sí links ¿qué me decías? ya se amargó el link que si que si hablas ahorita güey tú puedes ganar un super nintendo a ver aguántame tengo que marcar al correo de voz 51 66 23 13 links todavía me acuerdo ajá no puede ser a ver que tenemos aquí un super nintendo con dos controles y una copia de street fighter 2 turbo mira que me está cargando me están matando se me acabaron los chipes se me acabaron los chipes y me estaban cargando fue puritita habilidad güey ah me zafé como vato pro va a decir que tú te puedes zafar no me quiero curar lo que más quiero es no curarme links así que te jodes sí ya entendí megaman ya sé ya he jugado megaman antes megaman sí ya sé que tú también no se agüite usted no se agüite mi compa chip jugueto ahora sí ¿qué eran estas güey que ni me fijé por estar chateando contigo analizando memory y eso qué ah para regular memory no es la barrita verde links long sword ok ya fue todo de ahí mini bomb chipugueto ah que la canción pura defecada pura defecada letal ahora te están matando seguro que no quieres curarte tantito segurísimo links que no me quiero curar nada ah mira si tengo chips no sabía ahora voy a tener que esperar a que se recupere la güey a esa verde links chipugueto chipugueto ah pero aquí no voy a usar el chipugueto porque este güey no me va a dar chipugueto entonces a puro megabustersazo limpio me pregunto si puedes hacer el clásico truco megamanero no se pone más megaman que eso morro quien dice que este juego no es megaman lo único que no me gusta es que a partir del x5 este claro eso que las balitas los limones del megabuster no pudieran atravesar las paredes si puras mermas este a ver megaman status quietus me queda un bakup así que no hay pes en sus chips no tienes nada güey nada ya lo he revisado antes chipugueto que la canción chipugueto chipugueto puro gueto ay güey no tengo chipugueto no se se llenó ya la barra de si ya 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 güey ya no tengo no tengo de esa güey a pausar los chipuguetos que la canción ok ya acuérdate el stand-by güey no pero no se llena esa güey la barrita ves la barrita verde a la derecha de la barrita amarilla ah simón o mp exactamente y si no tengo de esa güey no puedo usar chipugueto entonces la net está en falla de net de net de net y son falla o algo así una güeya de esas efectivamente vamos a verte morir otra vez güey tú no te dejes de preocuparle cuántas veces te tengo que decir lo mismo mira aquí hacemos un chipugueto letal viste chipugueto pro debería decir chipugueto pro pues deberían es megaman morros se me sigue olvidando esa güeya que la canción uy no le pegue al de arriba puras mermas te digo link te voy a decir el internet está en llamas madre mísima Willy como cuando se murió Juan Gabriel no el internet no estaba en llamas estaba en llamas en llanto link son dos cosas distintas no puede ser ay güey ya me amargué links y qué y qué y qué dice el neto y qué si te amargas te jaliste el nivel sí pues en qué caso tiene pues ve con Kik y aprovecha a ver si tienes dinero checa tu checa tu mail ahí dice mira ah 1040 ¿por qué me los quitaron perro? porque a lo mejor porque tuviste que cargar el archivo sabuchi pugueto sabuchi pugueto no más que pues nunca me voy a acordar de usarlo güey para cuando me acuerdo perdón para cuando me acuerdo ya me mataron pero antes de eso link ah pues yo te digo baja tu vida te digo güey que usen minier 122 122 ¿qué? ¿chipes? sepa 122 minutos se paladilla vamos a hablar con megaman que huele mi megaman ya te amargaste güey sí yo voy a chatear con megaman un rato entonces ¿qué megaman? ¿cómo ves la situación económica global? ¿tú crees que la juxtaposición del eje del grupo de los 14 vaya a subversionar las dificitudes del ¿verdad? ¿sí? ¿tú crees? sí 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 no sí está bien sí y así es maníacos como alguien después de morir tantas veces con el mismo juego llega llega al punto del delirio exactamente licenciados maníacos por eso maníacos ausentos guste mucho a este mundo virtual interactivo es recomendable sí hay que tomarse hay que tomarse todo con medida nada con exceso morros el exceso perjudica la salud el abuso perjudica la salud todos los chipugueto del mundo y me dieron un v gun ¿cuántos chipuguetos tengo? no tengo chipugueto del del cañón tienen puros chipuguetos mediocres güey está bien links no me aguito ya estoy acostumbrado a los golpes que da la vida ya estoy acostumbrado a la desilusión güey a los golpes que da la vida links hay que ponerle poesía mira me dieron un m canon así bien canon chipugueto mini bomb un mini bomb un chipugueto ya este no le puedo ganar porque pues no tengo chipuguetos a ver ¿y dónde está el mecanon? me carga la gorda aparte que son random así que pero siempre te va a salir ese stone body güey ¿y esa güey? ¿esa güey a qué güey? ¿por qué no puedo llegar ahí? me carga la gorda pura merma piedrita chipugueto piedrita ah que la canción mi megaman se quedó corto con la piedrita me dieron chipugueto de todos ya es güey piedrita piedrita tírales limones güey ande unos limonazos limpios chipugueto estamos quedando sin mp ay güey ay güey ay güey ay güey bajan un conejo el enemigo más peligroso más temido el chico temido de la cuadra links el conejo no entendiste pero bueno mejor ¿qué estabas diferenciando güey? nada un albur no te gusta te explico luego del stream ¿por qué? porque ese es stream para toda la familia exactamente ya estás aprendiendo ves güey siempre vas a tener el stone body para ponerte duro carga la gorda puras mermas so cruzo si mon ahorita ahorita le vamos a dar un digo le quiero un die al ay mera me dio chipugueto de todos modos que bueno chiquen un chiquito chiquito oye te dijiste que uno te dio un chip por darle limonazos pero el otro me da más dinero por chiquito puras mermas links te digo puras mermas con este juego pero el niño quería jugar perco muchacho perco que quiere jugar megabanchi pugueto pero también que me dejo pegar pues así como voy a progresar el país links con estos muchachos chipugueto agarre todos los chipugueto todos los chipuguetos del mundo ay ya se murió aquí tirándole chips como si se fuera a acabar el mundo si ya vi ya vi caísela ya vi viste links todo es cuestión del chipugueto mientras tengas un chipugueto por cierto ya no tengo ahí sigue la porquería y el chip mcanon no puede ser lo que voy a hacer links es que me voy a gastar todos estos chips antes de entrar con el jefe chipugueto chipugueto no debía estar gastando estos este si mira sore sore ahora si ahora si que estás haciendo tiempo para que se llene la barra se llene la barra rota si este no lo debía haber gastado pero pues ya nada más me queda uno así que a la dig ah chipugueto como puedo hacer que se rellene la barra verde más rápido si disparo se llena más rápido con otro chip que se llama como era se llamaba este fast custom pero era un subchipugueto ese links no pero yo decía la barra verde links no la ah pues con muchas ganas wey echándole ganas a la vida a ver no puede ser links exige un recuento voto por voto casilla por casilla mira pero el bugler le hace doble daño al payaman pero pues son nada más ay wey son 200 dale pues te voy a dar chance y de este tengo 19 así que entonces ok ya quedó links ahora si nos va a cargar la riata pero ahí me acuerdas del del sabuchipugueto que pez morros ya cállense a la dig ay hijo de la dig ay hijo de la dig viste me quitó mucho menos ay wey ay wey ya no me queda no te confíes wey que luego todo eso te matan así viste me quitó todo el hijo de la dig puras mermas que es eso wey pues tenías más de media vida no tenía casi todo wey tenía como 80% ah mira ahora si 40 40 los dos hacen 40 entonces vamos a usar el mcanon porque de estos tengo 30 así 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 no me valgo links yo exijo recuento voto por voto casilla por casilla y chipugueto por chipugueto ay terco mochiroi wey ah si te vi no creas que hijo de toda la dig lo volví a hacer ok ya cuando le queda menos de media vida hace esa wea esperado links copia me copia pareja si te copio te copio pareja 10-4 10-4 vamos por unos burros después de esto que estas haciendo links se resbalo el micrófono wey el micrófono es el pendejo ahora resulta me copia pareja si te copio ay hijo de la dig ve me pegó dos veces nada más wey me despeca y era la última vida maldita sea wey wey no podemos grindear dinero y comprar chingos de booblers no links ese no es el problema el problema está en capa 8 no puede ser maldita sea ahhh internet no hachica no sé wey a ver primero yo digo por eso justamente como el problema está en capa 8 ver si el kikksu no vende acá booblers ya tengo mis sabuchipus entonces con eso con eso no me aguito vaya mané no sabes neta no sabes lo que significa la partícula e links en japonés no la he escuchado wey pero la partícula o sea la escucho en me ajá pero no sabes que significa si o sea como significa o no significa cuando nada más lo he escuchado por ejemplo en en enraer digo cuta inshi ajá ah has visto hunter hunter por casualidad no deberías este bueno la partícula e indica dirección la dirección del verbo o no indica una dirección en este caso está diciendo hacia el internet ajá no hacia fireman hacia fireman perdón perdón soy humano perdón es el super portero link perdón perdón me equivoqué sí perdón simón wey simón que tú digas si te hace dormir viene por la noche wey como tú digas quédate link a la defección un día de estos links me voy a llegar hasta allá hasta arriba va a ser el todo el stream un día de estos wey vamos a acabar este escenario pero la verdad dudo que sea este hombre de poca fe qué dudas sobre viste puro chipugueto pro aquí link miren chipugueto pro ajá ajá vas a decir que tú haces el chipugueto pro así así de pro que la canción links no hay apoyo no hay apoyo moral en este stream ahí wey ahí wey ahí se que ahí está como muchas cosas en tu vida bueno la piedrita y esta wea y me voy a deshacer de estas porquerías de que no sé para qué no sé para qué sirve ese chip vamos a usar ese chip y la verdad no creo que alguna vez en la vida lo haya usado este chip no tú no chipe este no es este chip que hace este chip links creo que repara piso que se rompe pues no hizo nada links ve ah porque el mayor piso roto mega man hace la roqueseñal así debería llamarse el chip la roqueseñal no sabes cuál es la roqueseñal links ya estás ruto de hecho estás demasiado joven para saber cuál es la roqueseñal pero bueno vamos a perdonar links nomás porque porque quiero ay wey no ah si te vi no creas que no te vi porque si te vi sube 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 que sube ay 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 sube mega man sube mega man tengo un mega man que sube las escaleras ay para ganar las fireman necesitas ayuda wey no yo soy pro soy pro hacker necesitamos necesitamos hablarle al Kevin el amo del juego que no ves que ese le ganó a fireman nada más con un disparo del zapper ah si es que me la preste sin albur en ese episodio marchó a todos los robot masters excepto a cotman con un solo disparo ahora si que me preste su pistola mejor no pero sin albur ¿verdad? si sin albur porque recuerde que ese día que hay un que llegaba por lo más profundo de su memoria y bien que le gustaba a Lynx ¿a qué? y acuérdate que era un chico de la ciudad así que el Navas ha tomado leche con popote con su popote adicto a los popotes el muchacho que cosas veíamos cuando estábamos morros Lynx no puede ser y aquella vez que se disfrazó de vieja ¿te acuerdas? yo no estaba Lynx pero pues me me contaron que así pasó ey ey dice Megaman así pasó yo estaba ahí dice Megaman sí Pugeto en ese entonces Megaman era verde sí pero pues no se agüita Megaman de ser verde así verde será verde ya es total acuérdate que es igual en Japón aún acuérdate que en Japón ese antiguito es el mismo color ¿de qué color son las hojas azul? ¿de qué color es el semáforo azul? ¿de qué color es el cielo? lo que pasa en la hoy lo que pasa es que en japonés no existía no hay una palabra para el color verde entonces ¿y Midori güey? no había perdón perdón no había una palabra para el color verde entonces pues sí todo era azul el pasto era azul los árboles eran azules y no me dieron mi mugre porquería de es el boulder güey pero pues primero vamos a tirar a deshacernos de toda la porquería links esto nos sirve para nada esto nos sirve vamos a poner a ver le voy a poner ahí la barra negra cuando suba esto al youtube links porque está muy obsceno ups que nos puso duro megaman pero no me puedo mover güey ahí está pues por eso güey es igual de mejor voy esto para qué esto para qué como para qué te van a hacer un daño si te van a hacer daño en este no te hagan daño güey no te puedes mover cuando te hacen daño no pues sí bien pro el chipe esta fue la única cosa que no me gustó de este juego links ya tienes que esperar como media hora si hubieran hecho más rápido la barra custom ¿verdad? o hacer algo para que no tengas que esperar porque es que si no tienes chipes no puedes hacer nada entonces aquí el megaman battle network de wonderswan tenía mejor implementado esto ¿no? ¿ah sí? nunca lo jugué links y yo nada pues hace cuenta hace cuenta es una repetición del primer battle network pero en este formato órale y que yo recuerde eso está chido si tu gato dice que no te acuerdas que no le andes con mamá y que yo recuerde hace cuenta que eh te gastó que no dices no mentira que agarra custom creo que ni había barra custom tenías que robar los chipes a los mismos virus tu gato dice que no links que nos estás tomando el pelo simón que usted le está andando a matar ay wey acuérdese que tienes un mini energy wey ay wey ay wey me salvó el abrir esta wea si si me pega otro me mata si lo tengo que usar porque si me pega otro me mata cosa más absurda pero bueno lo bueno es que ya lo maté links en fin chipugueto mira cobardes pero vivos wey exactamente vale más que digan aquí uso el sabuchipugueto que aquí volvió a ser todo o algo así aquí vivió aquí corrió que aquí murió lo hicimos no no se pongan a hacer esas cosas aquí muchachos ah mi fireman match el match no 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 fue mi culpa no no fireman solo si solo si si no si si no si si no me agüita dice yo soy megaman y pues relax 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 todo bien relax wey y el neto dice simón si y este wey así de ya wey ya déjeme ir wey entonces así porque no sacaba la escena wey si este wey porque no digo que todos así y este wey porque habla como el el gordo ese que se cayó que ni siquiera se cayó links lo tiraron me carga me enferma que la gente en fin y luego este wey el match nos vemos voy a ser tu profe en 5 juegos más no hay pez no me agüito no voy a estudiar de todos modos si me agaman así pues para lo que me importa wey ahhh ahhh ve nomás las imágenes pro acuérdate que este que este no es un juego es un anime si se me hace que fue un error links escoger este juego porque hay demasiado texto nada más al inicio wey que yo ay wey espérenme un momentito ándale pues no tenemos nada mejor que hacer dice no 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 y dice que si wey no 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 se puede no un che delfín inaccesible le dice el neto mire 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 joven vaya ya con uno de esos inútiles a ver a ver si uno de ellos puede hacer el paro no estoy leyendo por cierto no estoy inventando todo porque yo soy un un che inútil que no más pica teclas decide mmm si pico teclas pico teclas dice ah ya sé ah picarón dice megaman ya sé que estás diciendo muchacho picarote se la pasa picando teclas ajá yo quiero picar teclas dice el morro no estás muy morro le dice no se puede no mal todo mal si te viera Benito Juárez diría mal ah pues yo voy a picar teclas dice el morro ay cállense a la dica ándale pues megaman vamos a picar teclas que 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 no 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 déjese cosa mijo le dice megaman no no le saque no le saque vamos a picar teclas teclas seguro que ni sabes lo que las teclas de tu jefa nada y ese voy a decir sí las teclas de tu jefa va a picar las teclas de tu jefa morro no we ya we no andes picando teclas we ya cállense a la dick en fin checa tu mail vamos a checar el mail se me hace que el links ya no va a regresar me lo va a aplicar otra vez links regresa no seas cobarde ah 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 tú no en fin te eché unos chips de de la de la naval que están bien pros ándale pues chipugueto nos dieron el chipugueto de rol ajá y estos son nada más tips para ser vatos más pro ah mira nada más ya tenía rato que no nos llegaba un mail de esta cadena de spammers no se agüite yo aquí megaman salvo el día como siempre links no te hagas wey este que estás escuchando me la aplicó otra vez el link se fue y me dejó solo triste y abandonado ajá 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 ah sí es cierto el default chipe ok ya leímos todo el correo ya checamos nuestro mail tengo alguno de estos nope ¿qué decía? ah la armadura caliente bien picarona la armadura ese modelo 3D de megaman como que si se mira un pelín raro links no te hagas wey ya no va a regresar el link vamos a grabar de perdida que no que no se nos pierda todo en fin total links ni nos hace falta está como la tierra del ombligo ni estorba ni hace falta pues vamos a enchufarnos a la red pro pero primero la tienda de hisby bubbler bubbler aquasor stone bolt links no te hagas wey no sé que estás ahí ¿dónde se fue el licenciado links? dale pues vamos mi megaman si como que no funciona igual si no tengo alguien a quien estar fastidiando fíjense que el link ya no va a regresar entonces pues ahí a ver qué tan lejos llego y ya chipugueto 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 este nada más te dice si quieres ir para allá ve para allá y si quieres ir para acá ve para acá y si no quieres te aguantas ah mira ya viste que hay un chipugueto ahí arriba épale chipugueto agarren el chipugueto morros no tengo ni idea de dónde tengo que ir así que me voy a salir de aquí ah no le voy a preguntar a megaman megaman sálvame megaman nomás explorar la neta explorar las netas de la neta wey o sea la super neta del internet wey está super prosísimo wey puro vato pro de la net hackers super deep wey wey de la canción cállese a la dick calladito vamos a ver que por aquí 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 links no te hagas wey vay chabuca tígame en una ya 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 deja de estar diciendo estupideces ya 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 fue todo fue todo ah espérame ese wey carga ve que el miembro ese wey aquí por acá pues nunca fui a agarrar esas weas hay que agarrar esas weas y esa wea también hay que agarrarla a ver como podemos me voy a agarrar desde aquí nope no pez no pez rings regresa le voy a dar cinco minutos más y si no regresa ya lo voy a cortar aquí porque pues la neta no no es igual así no es igual hay que ser el último claro vamos a intentarle otra vez ahora si va la buena troto in chipureto chipugueto pro entonces vamos a un chipugueto pro más para arriba no para el otro lado no si es para acá morros para acá y luego para arriba tenemos que agarrar esa wea sea lo que sea lo más seguro es que ni voy a poder agarrarla pero pues no me van a detener me van a evitar que lo intente morros no pros yo soy vato pro hacker ¿y esta wea qué? no alcanzo a ver que hay ahí abajo me van a matar pero bueno si no hay nada ¿eso qué? ¿qué es eso? no, no, no déjese de cosas mi hijo no, no me ande con eso está grande está tan grande que ya se murió es un virus fantasma morros antifro ¿dónde estaba la wea esa? ya me perdí valiendo dick ah, que la canción esta que vamos que no ah, sí era por aquí morros era ah 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 ya ah ah ahora sí va la buena ah 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 bien pro el muchacho full cust completamente inútil a lo dicho y Lynx no va a regresar Lynx regresa no te extrañamos pero regresa en fin vamos a ver qué más hay por aquí chipugueto ok wey ok chipugueto ay no más vamos a ver cómo es del chipugueto Lynx estábamos llamando así todos no Lynx regresa ah que la canción te dije ahí vengo pero vos tardaste como media hora wey ya lo iba a cortar de hecho yo iba a cortar el stream pensando que ya no ibas a regresar este ¿cuánto llevamos por cierto Lynx? llevamos un rato llevamos una hora veintidós minutos ver para qué y de eso de eso una hora y quince minutos fueron nada más como paya man ándale pues ¿qué hiciste? grindear dinero wey ah agarrar chipuguetos en la net es que no sé qué tengo que hacer entonces estaba esperando que llegaras tú porque la neta no me interesa a batallar vamos a grabar pues si es que en el mapa wey elegir escenarios pone que hay cuatro áreas que se han atacado es el stage select pero no hay cuatro áreas Lynx te lo juro neta neta viste mi compa mi compa gato mira está está esta wea que es donde peleas con los jefes que ya venciste y está esta wea que es que es donde estaba ahorita entonces hay una nueva área que se abrió pero no quise ir porque porque me da mello me da cosa y tengo miedo al cambio Lynx prefiero quedarme en mi área de confort al área nueva wey es que la neta tampoco creas que hace ya rato que jugué este juego no me acuerdo así que te digas ay wey y aparte se me aman que menos he jugado muy mal Lynx muy mal iría Benito Juárez si te viera está mal eso iría exactamente mi compa explíquele explíquele carga la gorra Soray chip oh que la chip jugueto entonces no estoy seguro de donde voy Lynx pero pues ya sabes que me mando solo yo recordaba que después de vencer al ayaman era de que le habla a Yaya no wey fíjate fíjate que está el internet hecho un desmadre está quickman atacando el banco Iceman haciendo wey regular memory uff donde ah pero como uso esas weas wey regular memory hace cuenta cada chip tiene cierto peso en megabytes por ejemplo si tu regular memory es de 5 megabytes puedes hacer ya me acordé entonces entro aquí a la folder ah mira ese ya está maximizado entonces mi regular memory es 16 megabytes entonces si quieres hacer tu regular chip el fire arm no no puedes el a lo mejor el el canon el canon me saca apuros el canon elma canon y si todos los demás están de la dick pero vamos a por ejemplo en lugar de 10 recovery 10 vamos a poner a roll y el fire arm en lugar de esta wea que no sirve para un para un nada a mira me echaron ya no se le va a poner duro megaman no pues como links como va a ir derecho ah y ya y que y que le dice le dice el neto y que te vas a poner fiera te juro links ah está ahí arriba te juro que vi una que vi una de estas weas para teletransportarse ya no lo podía encontrar este aquí es donde entran los elementos medio metroidvania problema que aquí no hay un mapa si eso eso si también le faltó a este juego un mapa feliz un mapa simple estilo super metroid chipugueto a ver si con este lo puedo matar de o no chipugueto ay wey hijo de la viste me querían matar links me quería matar el hijo de la hijo de la me dio el cuscuz ay wey otra vez me dio el cuscuz te sigue dando el cuscuz chipugueto pro chipugueto sabes que wey hace que en unos momentos va a tener que salir pero vamos a clicar te iba a preguntar que tanto te iba a preguntar que tanto más vamos a al live streamer pero yo creo que ya nos vamos a la dickling wow tú te puedes ir a donde quieras yo no voy para esos rumbos ah viste que pro exactamente y acuérdense maníacos de mandarnos un correo de voz al número que aparece en pantalla al 51662313 links no hagas como que no te lo sabes porque ya sabemos que si te lo sabes ay 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 wey no te lo sabes este links links no te vayas este pues seguimos la próxima semana la misma Megamanora y por el mismo Megamanca canal no que ahorita ya déjame primero grabar estamos en contact espérame todavía no links porque no puedo grabar aquí no me dejan ah pues tienes que salir tienes que salir ya cop digo ya cop y ponerte a ladrar como perro si si ay te digo no sé que está pasando te digo siempre todo se pone en contra de uno así es lo que pasa es que Dios te detesta links detesta tu existencia no sé ahí está links este entonces ese es Megaman Megamanchipugueto entonces le vamos a seguir la próxima semana a la misma Megamanora y por el mismo Megaman canal y ahora sí estamos en contact nos vemos en contact nos vemos en contact